Muchas veces no recibimos lo que Dios quiere porque no estamos preparados para recibir. Hay veces que si Dios te bendice, esa bendición te va a alejar de Él. Entonces Dios no te da, porque más que lo que vos tengas es que Dios quiere que estés con Él. Entonces si vos querés recibir lo que Dios quiere darte, familia, material, lo que sea, prepara tu corazón. Como decimos con mi hermano, hay dos combustibles de las personas, los problemas y las bendiciones. ¿Cuál es el tuyo? Hay gente que cuando vos le mandas problemas, o sea, Dios le manda problemas, acá está en la iglesia, su sombra sana, ultra ungidos, y 50 mil problemas tiene. Apenas le bendice algo a Dios, si te vi y no te conozco, no sé si me pierdo, desaparece. Su combustible son los problemas. Hay otros que Dios le bendice y más que nunca están firmes con Dios. Y vienen a la iglesia, comprometen, tengo cada vez menos tiempo, tengo mucho laburo, tengo muchas cosas, pero estoy bendecido y quiero ser agradecido y estoy acá con Dios. Ese es su combustible, son bendiciones. Entonces, ¿cómo Dios le carga? Con bendiciones. Y el otro para que esté con Dios tiene que tener problemas y bueno, déjenle problemitas. Porque al fin y al cabo, lo que pasa acá en la tierra es lo de menos y vamos a estar en la eternidad. Entonces, cerciorate de que tu tanque de combustible sea bendiciones. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video